Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día, gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estoy dispuesto a conversar con el presidente Donald Trump. Así fue como dijo Nicolás Maduro. Trump aseguró este domingo que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen su comentario y su me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos leyendo todas sus opiniones, sus argumentos. Vamos a continuar con esta información. Nicolás Maduro dijo este lunes estar dispuesto a conversar con su par de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este se mostrara abierto a reunirse con él, aunque precisara que lo haría solo para discutir su salida del poder. En el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump, dijo Maduro en declaraciones a la agencia estatal de noticias AVN. Trump indicó en una entrevista publicada el domingo por el portal digital Axios, que está abierto a reunirse con Maduro, siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones, pero hasta ahora las he rechazado. Sin embargo, el presidente estadounidense precisó este lunes en su cuenta de Twitter que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Maduro no hizo referencia a la aclaratoria de Trump. De la misma manera que hablé con Joe Biden, podría hablar con Trump, acotó el gobernante socialista refiriéndose a un encuentro que sostuvo en 2015 con el ahora candidato presidencial, quien entonces era vicepresidente de la administración de Barack Obama. Washington lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para desplazar del poder a Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta en respaldo al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. Pese a la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluyen una prohibición de negociar crudo venezolano, Maduro se mantiene en el poder con apoyo de aliados como Rusia o China. ¿Qué opinan de esta información rápida, información express de últimos momentos? Los invito nuevamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.